Estuvo interna en otro lugar, según las informaciones que tenemos, y que la despacharon a su casa, según los familiares. Entonces ellos decidieron traerla para acá, pero saliendo de ella la paciente murió. Ahora bien, a llegar la paciente, como estaba muerta, y nosotros no atendemos muerto, no entró a la clínica. O sea, esa paciente ni entró a la emergencia, ni la vio ningún médico, ningún personal paramédico, nadie de la clínica. El 911 la puso en la morgue, de forma incorrecta, porque lo correcto era llevar a la patología forense, y ahí la dejaron. Como escuchamos algunos comentarios, no sabíamos nada. Entonces decidimos cerrar la morgue que queda allá atrás en el patio, con llave, y yo mismo de forma personal cogí una fumigadora, y rocí dos galones de cloro por todas las paredes, por todos los sitios, por todos los lugares, camillas, piso. Como medida preventiva, no teníamos datos. Y luego que se llevaron a la paciente, entonces llamamos a la salud pública para que venga de nuevo el fumigador de esa área allá. Pero déjenme decirles, este es un virus que muere a dos o tres o cuatro horas. Entonces, el muerto no tose, no estornuda. Entonces, a menos que tú no hagan contacto directamente con la persona muerta, con tanto, con secreciones, y se lleve la mano a la boca, es muy difícil que se contagie. Sin embargo, tomamos toda la medida del lugar. Ya suman 21 casos aquí en la República Dominicana y esta fallecida. ¿Se podría esto seguir propagando y quizás salirse hasta de las manos? Yo siempre he dicho que el 80% de estos pacientes pueden pasar hasta desapercibidos. Y que un 3 a un 7% podrían complicarse y morir. Pero tienen que ser personas que tengan ya un ingrediente añadido. Esta paciente, según salud pública, que lo dijo hoy, era inmunodeprimida por las enfermedades que tiene, que realmente iba a morir. O sea, ella estaba gravemente enferma y la agarró el virus. Pero yo no pienso que la mató el virus, sí. La mató la enfermedad. Porque tú puedes estar seguro que al entorno donde ella está, que vino de España, que vive con muchas familias cerradas, que vinieron la gente de 911, la abrazaron, que estuvo en ese centro médico interno varios días, y hubieran todos contagiados. Entonces, hay que tener condiciones para eso. Las condiciones es que la inmunidad esté totalmente deprimida y ella, por las enfermedades que tenía previas, estaba así.